Vamos a volver con información local. Tres diputados del Partido de la Gente renunciaron a su militancia tras el acuerdo constitucional que dicho partido no firmó. Una de ellas es la diputada Giovanna Ahumada, ahora exjefa de la bancada del Partido de la Gente y con quien ya estamos en contacto. Diputada Ahumada, bienvenida a Calan 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, diputada, ¿cuál es la razón por la cual ustedes, no solamente usted, el diputado Víctor Pino y también el diputado Roberto Arroyo, renunciaron al Partido de la Gente? Para ir entendiendo y comenzando la conversación. Sí, bueno, efectivamente nosotros renunciamos, como tú bien dices, al partido, no a la bancada. Y principalmente fue por una suma de situaciones que se fueron dando en el tiempo y principalmente a contar de la elección del presidente de la Cámara donde hubo un quiebre en la bancada y donde lamentablemente vimos como la directiva no mantuvo una neutralidad o tampoco reaccionó frente a estos desacuerdos o no cumplimientos de acuerdo dentro de la bancada. Y en ese tiempo además vino una situación sumamente complicada a la cual yo me di expuesta donde el diputado Rivas me atacó con palabras sumamente agresivas y la verdad es que diciendo no solo hacia mí sino que también hacia el diputado Pino. Ustedes lo escucharon, ¿cierto? En reiteradas ocasiones me dijo varias palabras fuertes, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente durante todo este tiempo que yo estamos volviendo de nuevo al Congreso después de dos semanas, no hemos visto ninguna reacción formal, no han habido sanciones. Yo he recibido apoyo, ¿sí? ¿Se sintió abandonada por el partido? ¿Usted esperaba una reacción distinta desde la directiva del Partido de la Gente Frente? Porque claramente son epítetos que aquí y ni en ningún horario se pueden repetir lo que dijo el diputado Rivas. ¿Usted esperaba una reacción distinta del partido? ¿De la directiva? Por supuesto, por supuesto que sí. Debió haber habido en ese minuto una reacción, una sanción, algo que realmente demostrara el apoyo y no solo porque yo soy mujer, que es lo más importante. Yo iba a decir que yo había recibido inclusive de la ministra, de la mujer, un apoyo y lo recibí de manera transversal. Y eso no lo vi de parte del partido ni tampoco del área de la mujer, independiente que salgaron un par de comunicados, pero reacciones formales, algo que fuera categórico, que realmente demostrara el apoyo en esa línea y no solo, insisto, como mujer, sino que como cualquier diputado de la República y cualquier persona por lo demás, no vimos ninguna reacción del partido. Y eso es realmente lamentable. Entonces estas cosas se van sumando y bueno, en algún minuto uno a veces debe hacer sacrificio, tomar decisiones difíciles y en este minuto me tocó a mí y a otros dos diputados. Sí, diputado, le hago una pregunta bien franca. Cuando se suman, por ejemplo, en un partido diputados como Gaspar Rivas, con el historial de Gaspar Rivas, esto, claro, uno que lleva harto tiempo en los temas políticos, era como esperable. O sea, una persona que tiene un historial no solamente contra otros parlamentarios, también contra empresarios, era como esperable, ¿no? ¿Que alguna vez iba a suceder esto? Sí, pero la verdad es que nosotros hemos visto episodios con él, pero nunca pensé, la verdad, que iba a ser yo quien recibiera una reacción de este tipo y de este nivel de parte de él. Creo que las instancias se dieron, podríamos tener miles de diferencias. Él tuvo la instancia de poderme llamar, de sentirse molesto, de reclamar una situación injusta quizás para él, pero la forma en que él actuó realmente no me lo esperaba y bueno, como se dice, puede ser esperado para algunos, pero yo siempre vi la oportunidad de que si hubiese... Con la diputada, ella lo relataba, ella junto a tres diputados del Partido de la Gente, renunciaron, ella lo menciona, renunciaron al partido, no la bancada. Uno podría sugerir que la decisión que sustenta algo de ese estilo es porque, claro, el partido tiene representación en algunas comisiones y todo lo que tiene que ver con la orgánica de la Cámara de Diputados y el renunciar al partido, no así, a la bancada, le permite permanecer con esos espacios dentro, por ejemplo, de algunas comisiones. Lo decía yo, renunciaron hoy al partido de la gente no solamente a la diputada Humada, sino que también el diputado Víctor Pino y también el diputado Roberto Arroyo. Esto a razón, y lo mencionaba la diputada Humada hace algunas semanas, creo que, si no me equivoco, fue la discusión de esta mesa paralela constitucional, la discusión constitucional en el ex congreso aquí en Santiago cuando el diputado Gaspar Rivas del partido de la gente se refirió a gruesos epítetos a algunos diputados correligionarios del mismo partido de la gente. No sé si hemos mejorado el contacto con la diputada Giovanna Humada con quien estábamos conversando desde el congreso. Vamos a estar restableciendo obviamente esta conversación en una situación de un partido de la gente que se ha visto involucrado por lo menos hasta hace un mes. Ahora sí, estamos con la diputada Humada. Diputada, ahora sí podemos retomar lo que yo le estaba preguntando respecto a la figura de Gaspar Rivas, una figura controversial, una figura que ha estado envuelta en situaciones como esta. No es primera vez. Usted me decía, claro, no esperaba que fuera contra su persona. Pero claro, como partido, uno dice, cuando sumo a personas de este calibre, uno sabe más o menos en lo que se está metiendo. Ahora la llaman. Ahora me llaman. Ahora sí la escuchamos, diputada. ¿Me escucha? ¿Cómo responde? No. Tenemos un problema en la conexión con la diputada Giovanna Humada. Vamos a ir a la pausa. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Volvemos de inmediato con más información a Canal 24 Horas.